Muchas gracias, gracias, y muchísimas gracias por el calor que nos dais. Gracias a este calor, es lo que nos da fuerza para seguir trabajando día a día y mejorar. Os voy a pedir un nuevo aplauso para todos los componentes de la banda Fernando Franco, que hoy hacen su debut como músico dentro de la banda Maestro Dueña, y que muy prontito estarán dentro de la ciudad de la banda. Un aplauso para ellos.